No hay más ciego que quien no quiere ver y parece ser que eso es lo que le ocurre al exsenador de la Alianza Verde en Casanare, Jorge Prieto Riveros, exgobernador de Casanare, exintendente. Yo fui parte del gobierno de Jorge Prieto, claro que sí, como su jefe de prensa hace ya muchos años. Ahora estamos en orillas políticas opuestas, pero no por aquello de que yo soy de derecha o yo soy de izquierda, no, por lo que está pasando en el país. Por lo que está habiendo millones de colombianos que ocurren en el país con el desgobierno de Gustavo Petro. Por eso digo que no entiendo cómo Jorge Prieto defiende a rabiar a Petro diciendo que denuncien todos aquellos intentos de desestabilización del gobierno del pueblo y socialista de Petro. Yo digo, pero si es que Petro, desde que está en el poder, ha asumido a Colombia en la peor desestabilización gubernativa de que tengamos memoria. Así de simple. Todos los actuares de Petro han sido un fracaso y al contrario, por ejemplo, corrupción. No me vengan ahora a comparar la cosa con Odebrecht, lo que voy a decir. ¿Acaso ustedes recuerdan un caso de corrupción reciente, tan gigantesco como el de la UNGRD, donde están involucrados cuatro ministros de Petro? Uno, Luis Fernando Velázquez, exministro de Gobierno. Dos, Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. Tres, Guillermo Jaramillo, ministro de Salud. Cuatro, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. ¿Y qué me dice de Carlos Ramón González, el que estuvo en el DAPRE, creo, y que luego estuvo en la Dirección Nacional de Inteligencia, exguerrillero, como Gustavo Petro? ¿Eh? ¿Y qué me dice del resto del entramado que ya conoce suficientemente Colombia, donde le daban maletas llenas de plata al presidente del Senado, Iván Name, tres mil millones, o al presidente de la Cámara, calle, mil millones, contados por la misma mensajera de Sandra Ortiz, la mensajera, le llamó Schneider Pinilla, que ella era la que llevaba y traía las maletas con plata? ¿Y quién era Sandra Ortiz? La señora, la alta consejera para las regiones. ¿Qué me dicen los que defienden a Petro, de que el hijo va y defiende, y mejor, va y canta todas las barbaridades de Petro en campaña, recibiendo plata del narcotráfico y de contrabandistas, el hombre Malboro o el hijo del turco Ilzaca, para la campaña de Petro, a través de su hijo Nicolás? ¿Y se supo el escándalo? Nicolás confesó que sí, en esa versión espontánea que dio ante la Fiscalía hace más de un año, que sí que mi papá sabía de todo lo que estaban haciendo, lo que se hizo en Barranquilla, con los dineros sucios a la campaña, y Petro luego fue y lo convenció de que se echara para atrás. ¿Eso acaso no dice claramente sobre la perversidad del gobierno de Gustavo Petro? ¿O las invenciones recurrentes de Petro que me van a matar, que van a poner una bolqueta llena de explosivos, que no, que ahora me van a envenenar, que sale el pastorcito ese mentiroso, el tal Sade, Alfredo Sade, creo que se llama, un tipo que ni es pastor ni en nada, solo es un lame trasero de Petro, a decir que sí, que él tiene la información, que él tiene la información de que van a matar a My President, lo van a matar, y entonces se lo encuentra en un aeropuerto y cuenta la historia y que el país tiene que estar, por Dios. Entonces yo desdigo claramente de la posición del exgobernador Jorge Prieto Riveros, en defender lo indefensable, en defender un gobierno que ha asumido al país en la más grande crisis económica, social y política de la historia reciente de Colombia, un gobierno Petro que se constituye en el más grande error histórico de este país, donde el mismo presidente amenaza a la prensa, amenaza al sector privado, amenaza a los empresarios y amenaza a todo aquel que no esté con sus políticas de desarrollo y de cambio para Colombia. Ese es Gustavo Petro.